Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí, Saúl? ¿A dónde te ha llevado tu mente sabia, milenaria, la que guarda toda esa información de esta vida y de otras? Estoy en la playa con una persona. Estoy en la playa. ¿Y con qué persona? Es una mujer joven. Una mujer joven. De vestido blanco. Es muy holgado en las mangas, pero no ve su rostro. Está soleado y de repente se nubla un poco. Y esa mujer de ropa holgada, ¿La ves de cerca o de lejos? Muy de cerca. Muy de cerca. ¿La reconoces? No. Pregúntale quién es. Dice que es mi pareja. Ajá. Bien. Me toma de la mano. Me toma de la mano. Ajá. Te sientes cómodo con su presencia. No la veas, Saúl. Recuerda. Cierra tus ojos ahí donde estás, en esa playa. No la veas. Y solo siéntela. Siente su vibración, siente su presencia. Y dime si te gusta o no. Sin verla. No, no me hace sentir nada. Ajá. ¿Y a dónde te lleva? ¿Qué te quiere mostrar? No lo sé. Solamente me está llevando por la playa. Bien. Pregúntale por qué es un pareja. ¿De cuándo? No me contesta. Recuerda que ella te va a contestar a través de pensamientos. No tiene cuerdas vocales y tampoco necesita tenerlas. Me lleva a una parte boscosa. Me lleva a una parte boscosa. Pon atención nuevamente y siente su energía. Hay manera de sentirla. Quiero saber si te gusta o no. Si es cómoda o no. Si es positiva o no. No, es una energía negativa. Bien, entonces no continúes con ella. Y dime, ¿cómo te diste cuenta? Llegando a este torno muy oscuro y tenebroso. Bien. Ahora pídele que se manifieste en su forma real y pregúntale qué quiere, ¿por qué te lleva ahí? Recuerda que no puede hacer contigo lo que quiera a menos que tú autorices. Así de simple. ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me traes aquí? ¿Qué quieres? Hazle preguntas de ese tipo. Siento que me quiere apartar de todo y de todos. Y hacer perder todo lo que tengo. ¿Cómo así? Pregúntale. Gracias. 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 ¿Qué te muestra? Me muestra un lugar solo como una caja. ¿Un lugar solo? Sí, y no hay nadie. ¿Dijiste como una caja? Caja. Caja. ¿Para qué ahí? Para que no esté con nadie. ¿Y por qué quiere eso? ¿Por qué quiere mantenerme al margen de toda sociedad? ¿Aleja a las sombras que están cerca? ¿Aleja a las sombras que están cerca? ¿Y esas sombras quiénes son, Saúl? Parecen que son amigos. Están extendiendo la mano. Recuerda que no te puedes dejar guiar por lo que ves. Es importante vibrar. Sentir. Ahora, siéntelo y dime si realmente son amigos. No, siento mucho pesados con ellos. Entonces, no es cierto que son amigos. ¿Te das cuenta? Sí, siento muy pesados los hombros. Entonces, ya estás sabiendo cómo identificar energías densas. ¿Te das cuenta? Sí. Y dime, ¿cómo te das cuenta que ella tiene qué tipo de energía? Ella está un poco con una pequeña luz blanca. Que está en la parte de abajo. ¿De abajo en qué parte? Como en sus pies. Y si no ves esa luz de allí, ¿qué energía percibes? ¿Pienso percibir un poco de calor? La energía que percibes de ella, ¿te gusta o no? Sí. ¿Por qué hace rato no te gustó? Porque sentía que me quería alejar de todo. Pregúntale si realmente quiere hacer eso. ¿A cuál de esas sombras le quieres preguntar? ¿Quién es? ¿A la que está enfrente? Pregúntale entonces. Recuerda, en todo momento utilizas tu libre albedrío. Si tú dices no es no y si tú dices sí es sí. No pueden contigo a menos de que tú lo permitas. Ahora, con esa seguridad, pregúntale un poco más. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Por qué está ahí? Cosas que nos den información. ¿No lo logro reconocer? ¿Te dice algo? Sí, quiere algo de mí. No, nada de que quiere algo de mí. Nomás que te diga quién es y ya. ¿Te dice algo? No. Bien, entonces aléjate de ella y le dices así de simple, ¿por qué no? que se retire. Y mientras tú estás queriendo hablar con esa sombra, ¿qué hace la mujer? Está atrás de mí. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Tiene su mano en mi hombro derecho. Bien, ahora continúa. ¿Se están alejando las sombras? Se alejan las sombras. Ajá. Y ahora, ¿dónde vas? ¿A un lugar blanco? ¿A un dónde? ¿Dijiste a un lugar blanco? Sí. Bien. Se ve como una estrella. Se ve como una estrella. ¿Para qué te lleva ahí? Para estar tranquilo. Bien. ¿Y qué te muestra? Como una especie de algodón. Como una especie de algodón. Si alguien estuviera naciendo. Bien. Revisa el nacimiento de quién es. Esa es la niña. Está naciendo una niña. ¿Tú estás viendo eso de cerca o de lejos? Estaba lejos, pero ya estoy sobre de ella. ¿Dijiste estoy sobre de ella? Ajá. ¿Cómo así? Parado a un lado y viéndola hacia abajo. Ok. ¿Y la mamá quién es? No está. No está. Bien. ¿Y la mujer esta que te llevó ahí sigue contigo? Sí, está atrás. Ajá. Pregúntale, ¿para qué te lleva ahí? Solamente sonríe y voltea la mirada hacia el bebé. Hacia el bebé. Bien. ¿Y ese bebé quién es? ¿Identifica? ¿Lo reconoces? No. No. Vamos a ver qué más tenemos. Gracias. 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 Una persona muy formal... como una persona muy formal... Como si fuera un abogado, un administrador... ¿Le quieres preguntar su nombre? ¿Qué te dice? Se llama Antonia Se llama Antonia ¿Te estás dando cuenta cómo se comunica, Saúl? Si hace señas con las manos ¿Y así lo entiendes? Un poco, me enseña algo sobre un escritorio Una mesa pequeña de vidrio Muy bien, recuerda que la información va a llegar a tu mente No a tus oídos Va a llegar a tu mente Escucha ahí, pon atención Y vamos a ver qué te muestra en ese escritorio ¿Qué te muestra en ese escritorio? ¿Y qué sucede ahí, no? Tiene una pieza de cristal del centro Como con unos planos abajo ¿Una pieza de cristal y en la parte de abajo tiene planos? Sí ¿Están grabados? Como tuberías en papel Ok ¿Planos arquitectónicos? Sí Bien ¿Para qué te está mostrando eso? No sé, se ve muy complicado Ajá Pregúntale ¿Para qué te está mostrando eso? Creo que me quiere dar a entender que es el camino que tengo que seguir algo Ajá Dile que te se haga entender Que necesites claridad Así de simple Dile Entiéndeme mejor No te estoy No te estás explicando O háblame mi idioma Como tú quieras decirle Para que no tengamos que adivinar No es necesario Ok Ok No te estoy ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Que es mi Mi meta De llegar a Cómo llegar a mi casa Ajá Y a mi carro Ajá Pregúntale Pregúntale por qué Él te tiene que marcar eso En un plano Porque yo no lo estoy Haciendo Ajá Estoy enfocado en los demás Ajá Mira qué interesante ¿Te parece interesante, cierto? Sí Ajá Estoy más interesada en ayudar Que en ver por mí misma Muy bien Y es importante entonces tener equilibrio Sí Ajá Bien Sigue revisando Lo que más te está diciendo Bien Lo que más te está diciendo ¿Me enseña lo que deje atrás? ¿Me enseña lo que deje atrás? ¿Y qué fue eso que dejaste atrás? A personas agradecidas, pero con muchas cosas mías. ¿Qué significa eso, Saúl? ¿Me quieres explicar un poquito más para yo entender? Te muestran a personas que ayudaste. Sí. Muy bien. ¿Y están agradecidas contigo? Sí. ¿Y luego? Se ve que poseen como joyas. Ajá, como que poseen joyas. Y al mismo tiempo se ven como malas. Tienen una cara un tanto diabólica, pero tienen una postura de agradecimiento. Ajá. ¿Estás entendiendo qué sucede ahí? No. Pregúntale, Antonio, que sea más claro. Ajá. 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 es gente que está agradecida conmigo pero jamás me apoyaría pero jamás me apoyaría ¿qué más te muestra? ¿me lleva a un lugar bonito? me muestra mi casa mi carro y todo lo que ya logré es apartarme de esa gente pregúntale quién es Antonio que es un amigo que no necesita nada de mí pregúntale a esa mujer la que te encontraste en la playa la que te ha estado llevando por todo ese viaje por toda esa experiencia pregúntale ¿quién es Antonio? hay algo que no me está checando hay algo que no me gusta vamos a revisar un poquito más no me gusta no me gusta no me gusta No lo encuentro Bien, entonces este es un trabajo que tienes que hacer solo Dile a Antonio, pregúntale ¿Cuál es su concepto de amor? Bueno, se me ponen en brazos como diciendo que yo mismo ¿Como diciendo que tú eres amor? No, como que el amor es solamente yo y nadie más ¿Quieres preguntarle quién era Jesús? Sí, alguien que ayudaba Me pone como una luz arriba Y me enseñaba mucha gente Humilde Pregúntale a Antonio entonces si eso no es amor Se volteó Vuelvele a ponerte enfrente y háblale con seguridad y fuerza Y pregúntale si eso no es verdadero amor Con fuerza ¿Y qué te contesta? Que me enfoque en mí Dile que te conteste Que no evada Te está que sí, pero de una manera molesta Bueno, dile a Antonio ¿Por qué te hace...? ¿Por qué te hace...? ¿Por qué te quiere convencer de eso? ¿Sí te estás dando cuenta cómo está la cosa, Saúl? Sí ¿De qué te das cuenta, bien? Está como queriendo ser más ambicioso Dejar de lado a todos los demás Para tener riqueza ¿Te das cuenta? El dar sin esperar Así como te está poniendo esa imagen de Jesús Eso es ayudar Eso es amar Pero es verdad que tenemos que tener un equilibrio Ahora dile que si hay otra cosa que te quiera mostrar Porque ya es tiempo de despedirnos de él No nos interesa esa filosofía ¿O si te interesa a ti? No Ok Entonces dile que si quiere decir algo más Porque ya nos vamos a retirar No, se fue ¿Te das cuenta? Ahora revisa qué está sucediendo ahí ¿Te das cuenta que cuando tú eliges Se quedan o se van? Sí ¿Te das cuenta de las sombras en el bosque? Sí Tú elegiste, ¿cierto? Sí Y se quedaron Elegiste a seguir lo que te iba a mostrar esa mujer ¿Te das cuenta? Ajá Siempre podrás elegir Ahora dime, en ese espacio en donde te encuentras ¿A dónde eliges ir? Hay un camino en medio pero no tiene nada Simboliza o representa algo Se siente muy tranquila ¿Quieres tomarlo? Sí ¿Pudieras tener otra alternativa que ese camino? Irme por el otro Que estaba mostrando Ok, Antonio te estaba mostrando otro camino Sí ¿Ese no lo vas a elegir? No ¿Por qué, Saúl? Porque está muy bonito Es como una playa Ajá Una casa muy lujosa Ajá Pero está solo alrededor Ajá ¿Y eso no te interesa? No Bien Entonces ahora sí Toma el camino que has elegido Y hazle a saber a Antonio mentalmente que no Que ese camino no te interesa Aunque aparentemente hay muchos lujos Y muchas cosas Nada más por cortesía No porque tengas que rendirle Ningunas cuentas de nada Gracias Y dime a dónde te lleva ese camino Llega A una Playa con mucha gente A una playa con mucha gente Ajá Y están en fiesta Ajá ¿Quieres estar ahí? ¿Te gusta? Sí Bien ¿Vas solo? Sí Bien Bien ¿Y qué está sucediendo ahí? Todos me saludan y me abrazan. ¿Y quiénes son ellos? ¿Los conoces? Algunos a otros no. ¿Y a los que sí conoces, quiénes son? Amigos de mucho tiempo. Uno es mi hermano. ¿Cuál de los dos? Gerardo. Bien. ¿Y otros son amigos desde la infancia? Bien. ¿Y dos personas actuales? Bien. ¿Y a esas personas les has ayudado? Sí. ¿Tú quieres eso para ti? Sí. Maravilloso. Maravilloso. Muy bien. Hoy que has elegido, siéntete con esa tranquilidad, con esa satisfacción. Y dime, ¿qué otra cosa está sucediendo ahí que te parezca interesante me platiques? Todos están brincando. ¿Cómo muy felices? Sí. ¿Y tú también te pusiste a brincar? Estoy con la cara de asombro porque tengo a todos en círculo. ¿Como que están felices por ti? Ajá. ¿Como ahí, como que les gusta tu compañía o algo así? Sí. Maravilloso, muy bien. Y dime, ¿qué otra cosa está sucediendo ahí que te parezca interesante platicarme? Viene una persona. ¿Viene una persona? La persona con la que inicié. Ajá. ¿La que supuestamente es tu pareja, que dijo? Sí. Bien. Pero aún así no veo su rostro. No. Se le hace sonrisa. Ajá. Y ahora que se presentó, ¿le quieres preguntar su nombre? Sí. 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 ¿Y qué te dice? ¿Le quieres preguntar por qué te dejó solo con Antonio? ¿Qué está haciendo ella? Me muestra los dos caminos Me muestra los dos caminos Bien Me muestra los dos caminos Me muestra los dos caminos ¿Y qué más está sucediendo? Me muestra la gente muy humilde Con la que les ayude Están felices ¿Te mostró gente humilde quien ayudaste? Ajá Y están felices Muy bien Y me muestra mi aspecto ¿Y cómo haces tu aspecto? Más elegante Ajá Y abrazando a A personas que Tienen ropa rota Cocina Y abrazando a Y abrazando a personas que traen Ropa rota y sucia Ajá Bien ¿Por qué te enseña eso, Saúl? ¿Entiendes? Yo ya tengo idea Pero no quiero Interferir en tu aprendizaje ¿Entiendes por qué te enseña eso? Sí Crecer sin Sin perder La La humildad Ajá Mira qué bonito ¿Eso quieres? Sí Bien Entonces Elígelo con tu corazón Desde tu esencia Desde tu ser O sea Puedes vivir bien Puedes estar bien Sin perder Tu esencia La humildad La sencillez Aprieta Ahora trae a tu pantalla mental La situación con tu papá Proyectala Ahí virtualmente Y dile a esa mujer Qué hacer en este caso Hasta dónde debes de parar Hasta dónde está el límite O hasta dónde debes de ayudar Bien Hasta dónde debes de hacer Un plazo Y De acuerdo Cuatro ¡Suscríjel! Marjja Soscríjel! Trabajo Y coméntame qué tienes. Que me quite del asiento que es de él. ¿Me quieres repetir nuevamente eso? Sí, que yo me quite del asiento que es de él. ¿Te das cuenta ahora? Saúl, ¿ahora entiendes lo que lo hagamos sobre las jerarquías? Sí. Bien. Entonces párate ahí frente a papá. Y dile, papá hoy te miro. Eso que estamos haciendo es para darle su lugar. Su silla, la que le corresponde. Papá hoy te miro. Te reconozco como mi ancestro. Me inclino ante tu destino. Y haces una caravana en símbolo de humildad. Me inclino ante tu destino. Ante ese aprendizaje que tú elegiste. Y te pido que veas con buenos ojos que lo estoy haciendo diferente a ti. Y dime qué cambia. Yo estoy más abajo y él se ve con más energía. ¿Cómo más abajo? Explícame un poquito más. Yo veo un poquito más pequeño, no mucho, pero sí un poco, un poco atrás de él y él se ve más vital. ¿Más vital? Sí. Excelente, bien. ¿Y él cómo se ve ahora que está sentado en la silla que le corresponde? La apartó y está de pie, viendo a todo su alrededor. ¿Lo sientes como fuerte? Sí. ¿Como empoderado o algo así? Ajá. Eso. ¿Te gusta verlo así? Sí. Claro. Porque hoy has dejado la silla que a él le corresponde y eso es una muestra de amor y respeto. ¿Qué más te muestra ahí? Una puerta y una salida. ¿Dijiste una puerta? Sí. ¿Y una salida? ¿Cómo así? Sí, se ve como... como siempre lo había sido. Eh... que cuidaba la casa. Ajá. Bien. Y conmigo está la puerta. Ajá. ¿Y eso qué significa? ¿Qué simboliza? Que no me necesitan. Claro. Porque además has hecho un buen trabajo. Y siéntete muy contento por haber ayudado. Por haber sido solidario con tu familia. Pero ahorita ya es momento de que lo hagas solo. ¿Cierto? Cierto. Bien. Y cuando le dijiste esas palabras de hoy te miro y me inclino ante tu destino. ¿Hizo eso de pararse así erguido, fuerte? Sí. Bien. ¿Como tomando el lugar que le corresponde? Sí. Y con una cara muy feliz. Ya. Dile, mía. Qué bonito. Siéntete bien contento, orgulloso. Porque hiciste lo correcto. Lo que te dijo tu corazón. Y eso fue maravilloso. Ahora dime qué más te muestra esa mujer. Una salida. Me lleva de la mano hacia afuera. Ajá. Y ahí en esa salida, ¿qué hay? Afuera, ¿qué hay? Un coche que no se espera. Ajá. ¿Y hacia dónde se dirigen? No se ve nada. Solo blanco. Ajá. Y un camino tranquilo. Ajá. ¿Hay algo más ahí que me quieres contar? El camino se siente como si estuviera en el mar. Ajá. Sí, con mucha tranquilidad. Ajá. Ajá. ¿Ya se han subido al carro? Sí. Muy bien. Ya nos retiramos de ahí. Muy bien. ¿Quién maneja? Yo. Ajá. Ajá. ¿Y a dónde han llegado? ¿Y a dónde han llegado? Como una casa de campo. Ajá. No hay nadie en alrededor. Ajá. Solo una pequeña casa. Ajá. ¿Por qué han ido ahí? Para estar apartados. Ajá. Tranquilas. Ajá. 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 Le quieres preguntar a papá, con toda esa sabiduría que tiene, que le ha dado la vida, que es la mejor escuela, ¿qué hacer con Gretel? Sí. Veamos qué te dice. Sí. Sí. Gracias. 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 Ahora sal de esa casa, siente la tranquilidad del lugar y dime, ¿qué eliges nuevamente? Bueno, ubícate ahí como ese hombre de 28 años, independiente, deportista, campeón, preparado, ocupando tu lugar de hombre. ¿Qué eliges? Siempre podrás elegir, aún y con las recomendaciones. ¿Tú qué eliges? Sacarla de ahí. Revisas si lo estás eligiendo por salvar, haciendo nuevamente el trabajo que a ella le corresponde, o si realmente lo haces porque la amas. Me va a ocupar salvarla. ¿Te das cuenta? Tal vez quieras ocupar también su silla, pudiera ser. El trabajo es individual. Ahora regresa con esa mujer y planteale las dos cosas. Veamos que te muestra. Gracias. 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 ¿Y qué es? Solo necesitan una mano, no de mí. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí. Pon claridad entonces en tu cabeza. Discernimiento en tu corazón. No podemos hacer el trabajo de los demás porque es su propio aprendizaje. Pero sí podemos ayudar un poquito. Colaborar. Pero no es lo mismo colaborar que hacer el trabajo de los demás. Ah, cierto. Cierto. Una cosa es que yo le pase al albañil una carretilla de cemento preparado para que siga pegando los tabiques. Y otra cosa es que yo le diga, quite si yo levanto el muro. ¿Cierto? Sí. Porque además ni siquiera lo voy a saber hacer como él. Él tiene su propio estilo. Es igual. Ahora mira a Gretel con la capacidad de salir adelante sola. Y ocupa tu lugar. ¿Ya está? Sí. Bien. Ahora, si el universo lo permite. Dile a esa mujer que por favor solicite autorización a la luz para contactar a Yasmin. ¿Lo quieres hacer, Saúl? Sí. Bien. 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 Gracias. 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 Y dime, ¿ya está ahí? Sí. ¿Y cómo está? Feliz. ¿Cuántos años tiene? Veintitrés. Ahora dale un abrazo bien grande. Y dile todo lo que la amas. Y dile que por estas épocas siempre te pones triste, a ver qué opina. Sientes, amor. Y date permiso de llorar porque eso es bueno. Ayuda, libera, sana. Por cada lagrimilla que escurre por tus mejillas, adentro hay un riachuelo de agua limpia, bien bonita. Limpiando toda esa basurita emocional que nada más estorba, que no hace bien. A veces hasta genera como gripas y cosas por los tejidos. ¿Me quieres decir qué te dice? Que no esté triste. No estés triste. No llores. No llores. Dile que te acaba de decir tu psicóloga que es bueno llorar, que te dé chance. Te dé chance de llorar un poquito, aunque sea. Bien. ¿Le quieres preguntar si así debía ser su partida a esa edad? Sí. ¿Te das cuenta entonces que no existe la muerte? Sí. Sí. Sí Entonces significa que ya no tienes por qué estar guardando esa tristeza ¿Cierto? Me la entregas, me la llevo y es hora Sí Ahora voy a poner mi mano En tu cabeza y la otra la voy a poner en el pecho Vamos a retirar ese dolor Ya es un dolor añejo, ya no tiene por qué estar ahí Y aprovechando nos vamos a llevar también el miedo a la sangre ¿Quieres? Dile desde allá a Yasmin que nos ayude con eso Estamos retirando ese dolor Hazte consciente de cómo se está saliendo ese dolor Siéntelo Hazte consciente de cómo nos lo estamos llevando Percibe cómo se va ese dolor Se está yendo, ese dolor se va Lo estamos sacando fuera Y ese espacio que acaba de quedar vacío Ponle algo bonito Flores, alegría, prosperidad, bendición, salud No sé qué más se te puede ocurrir a ti Un aprendizaje Eso, eso es bonito Y dime qué hace Yasmin ahora que hayamos hecho eso Me tiene de la mano Ya estamos jugando Disfruta eso Llénate de alegría Porque desde hoy esa imagen se quedará ahí La vamos a sustituir por aquella que no te gustaba Ahora pon esta Y siéntete feliz Ella es linda, ¿cierto? Sí Sí Mira qué bonita Sustituye esa imagen Y dale gracias a ella Al universo Por la oportunidad que hoy te brinda Si estás listo también despídete de ella Despedirnos es un decir Porque ella siempre ha estado ahí Pregúntale para que veas que no me ando equivocando ¿Y qué te dice? Que sí Ella me está cuidando Dile que se asegure siempre hacerlo desde la luz Siempre desde la luz Hermanita asegúrate siempre desde la luz Necesitamos que hagas algo por papá también Pídele a la luz Para jalarle las orejas ahí de vez en cuando Con mucho cariño sin quitarle su lugar ni su silla Nomás le vamos a dar un pequeño jaloncito de orejas y ya ¿Qué te dice? Que se va a ir con él Y me va a cuidar a mi hermana también Muy bien Ahora sí entonces prepárate porque vamos a regresar Yasmín yo también me despido de ti Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre Agradecele a esa persona A esa mujer Que ayudó en tu nuevo aprendizaje Yo también te agradezco Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre Ya te despediste de ella Sí Bien Ahora lleva la atención a tu coronilla Y vamos a alinear tus chakras Llena de luz y armoniza Imagina, siente Intenciónate para que así sea Y luego nos vamos al siguiente chakra Armoniza, llena de luz Y conforme vas armonizando tu cuerpo Empieza a ponerse alerta Ligero y alerta Seguimos con el siguiente chakra Armoniza Llena de luz Y retira cualquier cosa que esté impidiendo ahí Que tu salud fluya y tu energía también Armoniza, llena de luz Armoniza, llena de luz A la altura de los genitales también Armoniza A la altura del ombligo Llena de luz Y en la noche vas a seguir recibiendo mayor información Cuando ya hayas estado dormido Va a seguir llegando más información toda para tu bienestar Ahora salgo unas respiraciones profundas Y terminarás de salir de ese estado en el que te encuentras Totalmente alerta Haz algunos pequeños movimientos con tus manos Con tus pies Totalmente alerta En el aquí y en el ahora Ubícate en el espacio donde estás Trae a tu mente a tus amigos A Elisa Ubica los pendientes que tienes en el trabajo La familia que necesita, que está esperando Y dime la fecha para que te quede de recuerdo en tu grabación Hoy es 25 de octubre El 2018 ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet? No Si te pongo una cortina digital para que no te veas Podría ser Bien ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Como 20 minutos Como 20 minutos Oye, todos dicen lo mismo Es que les preguntamos para que vean Y noten cómo se desfasan en el tiempo Llevas un poquito más de una hora y media